Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un vídeo corto y sobre todo a una hora que normalmente no estáis acostumbrados a ver un vídeo mío recién subido, es algo muy raro en el canal que suba a mitad tarde un vídeo, ya sabéis que después de comer, en caso de que suba dos, hay uno después de comer y otro antes de cenar, más o menos, horas 9 de la noche y 3 de la tarde, pero no en mitad a las 6 de la tarde, o sea, esto que es Poker, ¿qué pasa un vídeo corto de 3-4 minutos? O sea, ¿qué pasa? Pues esta noche, la verdad que lo he pensado, voy a subir un vídeo con Infer, de hecho ya lo tenemos grabado y está programado, y hay una cosa que seguramente muchos me preguntéis, porque en el momento que me veáis jugar con Infer y que veáis que no os he obligado a tirar, pues seguramente os entre esa pregunta en la cabeza, Poker, ¿qué ha pasado con obligados a tirar? O sea, ¿por qué cojones habéis dejado la serie? Hay motivos por los cuales la hemos estancado de alguna manera, lo hemos pausado o parado, pero no la hemos cancelado, ¿vale? Esto es algo que no os he avisado con vídeos, y antes de que me empecéis a preguntar en el vídeo que vais a ver después qué pasa con obligados a tirar, prefiero hacer este mini vídeo de alguna manera, poco currado, evidentemente, no es un gameplay, es simplemente información para explicaros el motivo por el cual no sigue actualmente la serie. Ya sabéis que yo me compré todos los juegos de Call of Duty en PC para grabar esta serie, especialmente algunos de ellos no los tenía y me los acabé comprando por esta serie, pero nos hemos llevado a una decepción y es que sabíamos que en Black Ops 2 la conexión de los Call of Duty no es que sea muy estable en PC, de hecho no es que sea un poco estable, no, no es nada estable, y directamente se cae, se cae la conexión y no podemos grabar, es imposible, o sea, hemos intentado 100 veces y quien dice 100 veces pues dice 15, 20, y todas las partidas acaban en fail, ya bien sea pues porque a unos le cae la conexión o al otro se le desconecta la partida, el otro errores de conexión de Call of Duty, se petan los servidores, mil historias que han hecho que no sea posible, entonces la serie va a continuar evidentemente, sí que es cierto que llevamos como dos semanas o por ahí sin subiros un episodio, pero bueno, los que sois aferrimos a la serie os mola bastante y yo tengo que asumir que es una de las series, perdón, principales del canal, pues tenéis que saber que me he montado la Xbox especialmente para poder acabar esta serie y en unos días pues comenzaremos otra vez con la rutina de cada dos, tres días un episodio, que he sido obligados a tirar, que era como os tenía acostumbrados, ¿vale? Entonces, para todos aquellos que tenéis la duda de por qué no hemos grabado, simplemente por eso, en PC ha sido imposible, para los que tengáis la duda si va a seguir la serie, evidentemente va a seguir, quizá nos tome una semana más para prepararnos unos cuantos vídeos, por si nos vuelve a pasar alguna historia esta, no dejaros sin vídeos y de esta manera tener cada dos o tres días un vídeo de obligados a tirar, los que os gustan mucho los custom maps, no os preocupéis porque no va a cambiar nada en el canal, simplemente habrá una serie más de zombies, que yo creo que esto a todos nos gusta, y los que os gusta mucho Destiny Plantas contra Zombies, ya sabéis que depende el día, o sea, cuando a mí me apetece mucho jugar, me pongo a jugar, Destiny ya sabéis que lo juego todos los días, pero no subo mucho contenido porque, en primer lugar, no os acaba de convencer a vosotros, pero en segundo lugar, cuando juego un cooperativo no grabo, solo subo partidas de multijugador que sean pepinos, que me parezcan buenas. Y por último, la gente de Plantas contra Zombies, ¿qué ha pasado con Plantas contra Zombies? Nada, la última vez que juego me reventaron el culo de una manera bestial, y estoy un poco amargadete con el juego, quizá traiga otro gameplay en un futuro, no lo sé, pero no me desagrada el juego, me gusta, el problema es que para tener cierto nivel en ese juego, la verdad que tienes que jugar a diario, y me pongo de muy mala hostia con ese juego, o sea, es como el LOL, si juego todos los días acabo explotando por algún lado. Así que ya os he dicho que el vídeo va a durar exactamente entre 3-4 minutos para explicaros todas estas gilipolleces, que prefiero hacer este vídeo ahora y no mañana con prisas después, o incluso esta noche después de haber subido el vídeo con Infer, porque en el momento que siempre me veis jugar con Infer, os explota la cabeza y decís, ¿dónde está obligados a tiraros? O sea, dejaros de gilipolleces. Y una cosa más, tomaros el vídeo de esta noche con un poco de humor, va a ser importante que tengáis humor, y si estáis de mala hostia cerrar el vídeo de esta noche, porque no creo que os haga gracia. Algo más que quería mencionar, Call of Duty chino, muchos me estáis preguntando si han salido mapas nuevos, si voy a subir algún gameplay en el canal, si hay alguna historia de estas, y lo he acabado desinstalando porque llevo como dos meses sin que me deje entrar, entonces ha sido un completo suicidio, pero lo he desinstalado, lo he vuelto a instalar varias veces y no he conseguido nada. El perro se pone a llorar a misteriosamente, así que voy a echar un ojo a ver qué pasa por ahí. Y nada chicos, como siempre, espero que, bueno, el vídeo no creo que os haya encantado, porque no es un gameplay como digo, pero bueno, la información considero que es importante y por eso mismo os he hecho el vídeo, ¿vale? Nada más que decir, nos vemos esta noche, no olvidéis a las 9, tenéis un vídeo completamente distinto a la rutina, y espero que lo toméis con humor. Dicho esto, pues nos vemos luego. ¡Adiós! Bueno, pues nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero de corazón que os haya gustado, ya sabéis que si ha sido así, no olvidéis darle, votarlo, compartirlo, que de corazón se agradece muchísimo. Y bueno, para que abajo os habéis quedado con ganitas de más, tenéis dos vídeos con temáticas completamente distintas en el canal, para que os quedéis a gusto del corazón. Y bueno, si no estás suscrito y estás pensando en hacerlo de otro poco mucho más fácil, con el botoncito que tienes por ahí que dice suscríbete, así que si le das ahí espero verte próximamente en el canal. Y como siempre, un saludito para todos, muchísimas gracias por haber estado otro día más, y nos vemos en próximos vídeos. Sed felices y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!